Hay una dieta que es rica en antioxidantes y que nos permitiría mantenernos así, como estamos. Elimina radicales libres, pero muy ferozmente, dices. Así es, tenemos una nota al respecto, luego tenemos un doctor que nos va a explicar si existe algún método para llegar a conocer la eterna juventud. Para mantenernos sanos y sin problemas, no da lo mismo que comer. Por eso en Mañaneros le damos a conocer la dieta de la juventud. Una serie de alimentos que usted debe incluir sí o sí en su alimentación. Presta atención. Las dietas no solo se usan para bajar de peso. Sepa usted que el concepto se utiliza de manera general para hablar de una buena alimentación, comida saludable. Desde este punto de vista, el consumo de antioxidantes es clave en la dieta de la juventud. Son altamente anticancerígenos y por tanto retienen o frenan el envejecimiento biológico de toda persona que lo consume día a día. Los beneficios de los antioxidantes van desde disminuir el envejecimiento celular, procesos degenerativos y prevenir algunos tipos de cáncer. Por eso se recomienda incluir en su dieta diaria alimentos como berries, nueces, pimienta, brócoli, tomate, ajo, vino, cacao, té verde y salmón. Mención especial para el maqui, que es el mejor antioxidante del mundo, retardando el proceso de envejecimiento. Además, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y frenan, mejor dicho, los radicales libres que son los cancerígenos, que son los que destruyen, genera la hoy día que prácticamente tienen a gran parte de la población, incluso la juventud, lo tienen en un proceso de envejecimiento brutal. Existe un producto que promete ser 100% natural, llamado Native for Life, suplemento alimenticio que contiene una gran cantidad de antioxidantes. Estos son productos antioxidantes en formato de polvo, en base a superfruta, superfruta nativa, propias de Chile. Este producto es uno de los secretos de Marcela Bacareza, la esposa del Rafa, que se mantiene estupenda a sus 40 años. Que es un polvito, que uno lo mezcla, yo lo mezclo con un yogur, ponte tú como a las 5 de la tarde, lo mezclo con un yogur, le da un sabor súper rico. Pecunde harto también, porque es un polvo y uno echa un poquitito, una cucharada de té, y resulta que tiene súper buenas propiedades. Obviamente que el consumo de antioxidantes, que le ayuda a verse más joven, también hay que acompañarlo de ejercicios. Y ojo, evite los alimentos que oxidan. Hablamos de la azúcar refinada, las grasas saturadas, los pasteles, embutidos, entre otros. O sea, yo soy esclava de los antioxidantes hace mucho tiempo, después de que descubrí todo el tema de los radicales libres, que uno se va oxidando, el cuerpo se va oxidando. Yo creo que todo lo que se base en cosas naturales y en cosas que te aporten vitaminas, minerales, y exactamente hay un equilibrio. Y la alimentación me parece en buenas dietas. Usted ya lo sabe, le mostramos todos los tips para conseguir el retardo del envejecimiento, de los procesos degenerativos e incluso prevenir algunos tipos de cáncer. Todo a base de una dieta de antioxidantes.